Bueno, ya está la panchita de hojaldre cocida. Ahora lo que vamos a hacer es abrirla para llenar. Yo os he dicho que haría dos técnicas de hacerla. A mí me gusta más esta porque el hojaldre queda muy bien cocida y la vamos a llenar con crema, una crema pastelera con huevos y aromatizada con canela que además tú que vas a dar la vuelta al mundo ahora que sepas también que una de las especies que trajo el cano junto con Pedro de Tolosa que son los dos quipuzcones que dieron la vuelta al mundo era entre la nuez moscada, la pimienta, la canela y por eso aquí es impresión muy cotizada en la crema la canela y la pimienta en otras actividades. Pero mira, ahora llenamos con esta crema. El hojaldre está muy bien cocido. La crema es una crema tierna, jugosa, muy agradable. Simplemente la tapamos, ponemos ahora un buen polvo de azúcar glas, decoraremos y terminaremos con la guinda del pastel. Si mire, a ver si os sale así por todo el mundo esta panchineta y llevas el nombre de Tolosa, de San Sebastián, de Euskal Herria, por todo el mundo y la gente se acuerda tanto de Pedro de Tolosa como del cano y bueno también de Juan Sebastián, de Magallanes y bueno, que nada, que disfrutéis del viaje y os esperamos aquí la vuelta. Tenéis que volver, eh. Venga, ahora ya. ¡Gracias!